El siguiente participante va por el nombre de Adrián y quiero que hagan ruido Las manos en el aire desde luego, unos cuantos se van a mi siempre cuando llego Lo saben claro, mi lengua está en acción, mi nombre es México, no necesito presentación Ya lo saben, digan cuantos llegaron tarde, los vamos a aplastar como Red Bull, el cross fighter Se van a la mierda, yo represento mi país, Adrián lo sabe, no llaman los hijos del maíz Y nos vamos, claro, ok, yo siempre traigo porra, como en la pantalla yo me quito la gorra Por eso muchos vienen descansos, les pego en la cara con los guantes de Mike Tyson Nos vamos pronto, claro, siempre fieles, me salgo del círculo y me ando por los rieles Yo soy del público, siempre soy único, lo saben cada vez que sueno, siempre sueno lúdico Y si, claro que ya saben, Adrián la rola, me los como como una hamburguesa que son del McDonald's Y comercio almas, por eso pasma, por eso puedo improvisar en pantallas de plasma Que no me digan, se forman a la cola, agarro las bolas que están ahí y juego carambola Yo, 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 si nos vamos, les damos clases de flow El aplauso para Adrián El aplauso para Adrián